Ah, estaba viendo mi stream Quiero hacer cosas chidas Me salen al revés Multiverso Y esa pijama Es pijama, es una camisa Qué tonto Cabe de eres una tonta Me puse guapo ¿Por qué estamos celebrando a los afiliados? Nadie me entiende Nadie me comprende aquí No, no, es reo Perfecto, ya hice algo Espérense Ah, el control Pausa Ya tengo listo el juegazo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenida Estefan Estefan 22 Bienvenido, pasala super Hola, buenas director Directora, ¿qué te pasa? Ah, era el directo Ah, perdón Hola, Narimi Hola, qué bienvenida Esperen, estoy zafando mis audífonos Que estoy chiquita Y estoy ahí Mira, ya tengo música en mi teléfono Iba a salir bailando Pero no me salió Dije, no, qué vergüenza Me arrepentí de toda mi existencia Sábado de chupi No, voy a jugar Qué chupi Ahí estamos Richard Gracias, gracias Ya tenemos el afiliado Me alegra mucho por eso Ay, de hecho Denme un momento Ah, ya No pasó nada Es que hago las cosas al revés Bien, música ¿Quién te conoce? Voy a conversar conmigo misma ¿Cómo estás? Bien Bueno, empiezo a jugar O me pego el baile Que preparé No, no preparé ningún baile Lechogándose a la vida Si no, es que me da vergüenza que me vean Bailé No, bailar No, sin música Mentira A ver Es que No sé qué música Valga aquí Ya que después silencian el directo Así que Me voy a parar Esperen Es que estoy chiquito Al copy le gusta la música Voy a mirar un rato Ya Ya mucho No lo van a ver otra vez Esto es para el clip de Tik Tok Si bailé algo Ya lo siento Es que estoy nervioso Esto de celebrar algo No me sale Ni mi cumpleaños ¿Celebró o va a celebrar? Ahí lo dejo Bueno, ya Mucho 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 por hoy Ya me siento tontita Ay no, todo mal Ay no, el chupi stream Ay no, acabí el mal Otro día Necesitamos gente Con cámara Y buenos argumentos Lo cual no soy de buenos argumentos Así que Ni modo Ahora sí Hola Ahí veía negro Ay Mi ojo Ay mi webcam Se ve todo cuadrada Se ve algo Minecraft Se ve hermoso ¿Sí o qué? Pues No sé qué decirles No sé No soy mucho de hablar Así que Nos tocará jugar Ay, hablo más ¿No es parecer? A mí sí Gracias Es que si no hablan Yo no puedo hablar Ahí lo dejo Pero pues ya está guapa Un aprovecho Espérense Entonces Toasty Tortilla Bienvenido Pásalo Super Aquí reportándose ¿LV? ¿Reportándose? ¿Quién te conoce? Bienvenido Pásalo Super Vamos a empezar Red Creo que se puse bien Verón Ay, los primeros bits Qué bonito Ya me puse nerviosa No me vean Me voy a topar Ay, no salió No escuché No habló Enrique Enrique, no sirves Despedido Gracias Yuri Gracias por ser Los primeros bits Ay, qué lindo No entiendo mucho de esto Pero gracias Eres del primero Eso no se olvida Y eso no va a pasar Eso no se olvida nunca Tú sabes Mil bitazos Ya está ¿Sirve para comer? Yo no sé cuántos son mil bitazos Pero gracias Versión papure Papure, papure Papure, papure Ya Mod, cambia en la categoría Ah, cierto Para mod, yo Tranquilo Se lo va al toque Ah, es que sí Estábamos charlando Un ratito Pero no hubo de qué charlar Entonces Le cambié el juego Es cierto Que esto está en inglés Ya tocó leer Leerán Vamos Yuri Esperen Debería poner que dure más Y no sé por qué El coso no lee Perdonen Soy nueva Gracias Yuri Lo aprecio full Hoy se come Supongo No sé cuántos son Mil Mil Cincuenta 500 bits Estoy muy nerviosa Es la primera vez Que me pasa Eres mi primer No, eso suena a mi mal Pero sí Esperen Ah Pausa Esperen No está durando mucho El pa 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 Ya, ahí sí Ahora sí Estoy media mala Configurando Gracias Yuri Lo aprecio mucho No sé qué más decirte No sé si bailar No sé si cantar Estoy muy nerviosa No sé Son mis primeros bits No entiendo nada Y pues Ajá Ponlo en español No No se puede ¿Eh? Configuration No hay Porque este Es como el GTA Creo que no se puede Unido A ver Vamos a ver ¿No? Me encanta Que creo que aquí no es Chate vos No es aquí, ¿verdad? A ver General Esperen Espere, espere De modo tieso Gracias Yuri La aprecio full No, es que no sé qué decirte No No, es mi primera vez Ya De verdad la aprecio De hecho me spileaste Pero Yo la aprecio Yo, Yuri Que me pongo nerviosa Yo Gracias Yuri Son tus primeros bits Ay, ya leyó Vamos Por eso te pago Enrique Y salen las letras en negro Perfecto Hola Dante Bienvenido Para salir Super Eh Sonido ¿En qué estaba? Ah, estaba buscando el español Estoy muy nerviosa Gracias No me ves Pero estoy roja Se merecen lentes guapos Lentes de Terminator Ya vas Ya vas Es que ahí me siento cool Ahí me siento más cómoda De hecho Tengo más confianza Con los lentes Que conmigo misma Gracias Yuri La aprecio bastante A ver Creo que no vale Ponerlo en español O soy yo la tonta Porque no No entiendo Primera persona No, no vale ya Ya vale Ya juguemos No tengo dudas Ya es canon Yuri Te mereces el VIP Después te lo doy Porque no sé cómo dar el VIP Soy nueva Y Richard Es mi mod nuevo Así que tampoco lo sabemos Me encanta darte Me encantaría darte el VIP A ver si te lo puedo dar Incluso tengo que arreglar los Estampes Estampes Bueno, eso Ya se viene la temporada de hoy Hoy red Mañana counter Así que ya les dije Variedad O no hay nada O no funcionamos Gracias Yuri Ya te doy el VIP Te lo mereces Merecidazo Pero ahorita no Porque no sé cómo No me pierdas mucho de mí Liz, cuando volvamos A atracar En agrio Cuando volvemos A atracar En agrio No te entiendo Quien te conoce Pero cuando quieras Agri 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 ¿Eres de agario? De hecho quiero buscar otro Otro servidor Uno más serio Para rodear aquí Sería bonito Ay, no me digas que Wow ¿Quién debe ser? Artur Vamos Encontramos a uno de ellos Soy LV LV Ah, claro LV Me acuerdo De hecho Si atracamos contigo Debe ser que Sí me acuerdo Pero soy tonta Porque solo atraqué Unas dos veces Y ya ni me acuerdo Pero bienvenido Gracias que te pases por aquí Y me conozcas Soy Alice El de la mafia Ah, el duro El duro Sí, sí 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 me acuerdo Ay, este fue en inglés ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Arriba Ya lean ya Vamos a traer comida Ya les leo ya Ahora estamos a salvo Nadie puede seguirnos Ninguna tormenta Como esta Y para cuando lleguen aquí Nosotros ya no Ya no estaremos Estaremos muy lejos Alice me estás haciendo enojar Perdón Es que no No, no, ya Lo siento Es un mente de pollo De pollo Dije Pero métete en el personaje ¿De Alice? De Yo en Alice era más Tranquilita, ¿no? O era más loca Ni me acuerdo Ah, personaje de Red Ok, ok Vamos, Artur Muy bien Tenemos trabajo No te enoja Así que Así que Seguro Oye Él No había podido preguntarte Vamos muy rápido ¿Qué pasó realmente en ese barco? Que se extrañamos Ah, que te extrañamos Eso pasó Vamos 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 Smith Ve adentro Tienes que Tienes que descansar Tienes que descansar Esa mano Estoy nerviosa Por eso no puedo leer Me siento tonta A ver Mantén presionado Para igualarla Ok Si se ve todo bien ¿No, muchachos? Ah, sí Creo que sí No sé Vamos a encontrar Por aquí A Dutch Vamos a intentarlo No te separes Intentaremos Esperan Si les gusta el juego Lo acabamos Yo lo acabo No por si no hay problema Manquear es lo mío Si no les gusta Podemos Jugar un Detroit Ese quiero traerle Sé que les va a gustar No se escucha Mentiroso Falso Si se escucha No vas a espantar Reinicio el director Me parece Ese juego es una joyita Si quieren jugarlo Vamos Entonces vamos a sacar La historia Hoy Red Y mañana Counter Y LOL Ya les dije Soy muy mala en el LOL Pero no sé por qué Quiero traer eso A ver O algún otro El pasmofobia Cierto Ya veré Ya veré Cómo le hago No hay que ver el bolsillo LATAM es LATAM Detraya en español Sí Ese 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 Está en español Por eso Es un juego de decisiones Ah no A ti sí te dije Tú sí sabes Tú sí lo loco De hecho que para el Chupi Stream Debo tener mucho Chupi Stream O sea Mucho Chupi Stream si hay Mucho Líquido Hablar con Dube De qué ¿Qué pasó con el dinero? ¿Fue una trampa? No sé qué pasa Yo creo que veo Alguno a lo lejos ¿Qué pasó con el Minecraft pirata? Estamos pensando Con un seguidor Que es Perlian Vamos a hacer ¿Cómo se llama esto? ¿Un servidor? Bueno lo va a hacer Porque yo no sé Nada de Minecraft No les voy a mentir Vamos a hacer un servidor Y pues Vamos Yo solo voy a hacer un mía Así que perdón Un servidor Y con ustedes Para que Se unan los seguidores Y jugamos Minecraft Conmigo Soy muy miedosa Así que no esperen mucho No sé si está por ahí Perlian Pero él Él nos va a apoyar Con eso Ya que yo no sé Mucho de Minecraft Ni de muchos juegos Eran Contexto Robamos algo Y el dinero no está Ya está No leí nada Así que Juega frif La Barbie ¿Cómo vestimos a la Barbie? Ay Juguemos ese de la pizza Ese del Facebook Es buenazo Se voy a jugar uno de investigar Quien mató a no sé quién Este sube jugar a arte Bien viciada O el de dragoncito Dragoncito Juegas ¿Qué van a cachar ustedes? Miren esos graficazos Graficazos Adelanta Arthur Yo te cubriré Ok Ok Habla con Dutch ¿Estás seguro? ¿Viste a alguien más? Quieta Permiso Esperen Esperen Me perdí Ahí Aquí está La razón número uno Para creerse Un Facebook Sí Sí Por el Dragon City Por el juego ¿Eso que les digo Del De investigar? ¿Qué hiciste? ¿Le regalaste Una suscripción? Qué cool Te lo mereces Killer Bienvenido Pásala Super Les prometo Que Estoy trabajando Bueno Hay Unas ayudas Para Los emojis Para Los emblemas Y van a cambiar Eso ¿Ya? Unos emojis Así Con mi cara Así Perdón Es que Soy nueva Y Pues estoy tratando De hacer Lo más rápido Posible Todo Chú Richard Richard Tienes 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 Una suscripción Yuri Gracias Te amo ¿Por qué no sale El pápore? Ah No tiene imagen Perdón Eso no se configure No pensé Que iba a pasar Esto Wow Perdóname Yuri No te decepciones De mi No tengo alertas De eso ¿Quién iba a pensar? De hecho No pensaba Que iba a pasar Esto directo Wow Estoy muy contenta No sé qué hacer Debemos festejar Vamos a bailar Tú 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 Lo siento Estoy muy nerviosa Y me alegra Que Yuri Esté ahí Apoyándome Con todo Gracias Yuri Se te aprecia bastante De verdad El chat te ama Vas a tener el VIP Te lo prometo Cuando sepa Acomodártelo Me quedo hasta La madrugada Pero te lo doy Te lo prometo Estoy celebrando Tu afiliado Sí, gracias Yo no sé cómo celebrarlo Bueno, ya lo celebré Ya bailamos Ahí un poquito De verdad la aprecio bastante Yuri, gracias Yo más contento Perdón, es que no tengo lo que lanza el grep Gracias, la aprecio bastante Estoy muy feliz, estoy muy contenta No puedo dejar de sonreír Ya me parece un conto Gracias Yuri, la aprecio full, de verdad Te abrazara Pero están muy lejos, la verdad Presiona para cubrirte Cubiertos, cubridos Yuri, gracias, de verdad Estoy bien cubierta, nadie me ve Estoy invisible Gracias Yuri, de verdad la aprecio full De hecho traté de bailar Todos vieron, eh También creo que lo viste Me paré y dije Tú, tú Creo que se merece un papuro, ¿no? Ya tocó ya Es que yo dije que no lo iba a hacer Pero ya tocó Ya tocó ya No es porque me lo pidan Pero es para celebrar ¿Qué pasó? ¿Otro? No te foco No, ¿verdad? Ok Creo que cuando cambio de escena suena así Razón y circunstancia, ninguna Que voy a poner la música ya Perdóname No tengo doble pantalla Me espera Voy a buscar pa Por eso Y no me acuerdo cómo es Pero no importa Las ganas Las ganas me faltan A ver, espérense ¿Cómo era? Lo voy a poner aquí Porque después me olvido Vamos Ay, es que Ay, no Que iba a ser esto Así 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 Y así Oh Oh Ahí está el papo Ay, Dios Esto no iba a pasar de nuevo Y lo hice Ya está No, es que Se merece la pena La verdad Lo que hizo Yuri Es muy bonito Y lo aprecio bastante Gracias Yuri Mi sonrisa lo dice todo Gracias, gracias ¿Y qué? ¿Y cómo? Ok Va a haber balazos, eh Gracias Yuri Por todo, de verdad Y le dos para apuntar Disparo ¿O no? No Lo van a matar Lo van a matar, creo Uy, uy, uy Com se me va a cargar Manos arriba Ok Toma La vengo del God of War Mentira Uh Uh Qué fácil Este juego Mira el auto apuntado Que lindo El auto apuntado De la Frey ¿Quién no la va a matar? Dios Toma Ahí ¿Está intentando huir? No Estoy aquí Frey También quería jugar a este Porque quería conversar un ratito con ustedes Si juego así, digamos Haciendo de golpe al Chear El Yuri Lo que me sale Gracias Yuri, de verdad En serio que soy nueva y casi no entiendo mucho De hecho las alertas me costaron bastante Porque no entendía mucho Pero trate de hacer lo mejor posible Gracias y gracias Hola, aquí está Busca en todas partes y en todas las posiciones que puedes Básico, comida, medicinas y whisky ¿El whisky? Ante todo Whisky primero Número de hambre No comí Comí una selchipapa para festejar al afiliado ¿Cómo se quedan? Sí soy Ya saben, si me ven por ahí me invitan una selchipapa Yo les acepto Un gustazo Un chicle también ¿Cómo corres aquí con X? ¿Cómo corres aquí con X? Ok, ok Ok, ok Ok, llevo comida para mis amiguitos De hecho De hecho hubiera cantado No se me da lo de cantar Mucho Lo de bailar tampoco Ahí le echó ganas a la avidation ¿Qué es lo de existencial? ¿El que me disparó? ¿Cómo estaba subido ahí? A ver, explíquenme ¿Ven? Secretos de Red Detention Número 1 No puedes subir donde el equipo te estaba disparando Número 2 Somos bajitos Creo que ya estamos Ready A ver, muchachos Guapos Y bellos Y hermosos Estamos aquí con un nuevo directo Sobre Red Detention Modo Tryhard ¿Vieron? Mentira Entonces sí Está fácil Difícil No tengo ni la mínima idea Este era mi perro Iba a decir ¿Mi caballo? ¿Firulais? Ah, este perro es mi cacho ¿Este? Ah, este le doy a Lucho ¿Y mi firulais? Acá está ¿Los tu este? Lucho ¿Y mi caballo? Ah, mi caballo La llevo a esta ¿Y este es mío? Consume la provisión Ah Ok, let's go Ok, let's go Tengo un problema One problem ¿Ya nos vamos? Por fin ¿Qué te va a decir? ¿Por qué no nos vamos? Fuck you No me tiro No, no No, no soy así Soy peor Ya Ah, este es mío ¿Cuál es mi caballo? Quiero respuestas Sigo buscando cosas Ah, ok A ver si hay algo en ese granero ¿Cómo quieres que te buscan? Ah, este es el baño Artur, párate Ok ¿Esto es un granero? Para ver el objetivo actual Y me estoy en el granero Estoy media mensa, ¿no? Ah, ya estoy en el granero Siempre Yo siempre Alguien no puede saltar Corre, 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 corre Estoy muy callada ¿Sabías que antes de los baños Era un hueco al suelo Y tapaban con tierra? Sí Uy, qué susto Como perros, ¿no? Imaginas que te olvidabas Donde Spike soltada en A Queda un enemigo Ay, para defender Estoy buenísima No digamos Ah, bueno Cuando todos te llevas el enata Y te tratas de mentir No soy buena bailando Disculpe Tú, 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 tú Nada más de ser de baile Con éxito Si, considero menos que somos mad Y bueno, en caso de que En caso de que En caso de unión en stream En stream En el canal Ahí van Dejaron medio sin Estoy yo ¿Qué pasa? Se pasó por abajo Está por arriba Solo queda un jugador Oh, mi puto Spike plantada Pues yo me hago bromas Sobre bañar a Impecable Recordad que las armas Que compli Que compli No van a disparar Sin pensar Anda, voy segundo Qué buena que soy Ya, ponganse manos Tío, mentira Bien grosero No van a disparar Ni respiro Ni respiro Ni respiro Ahora estoy viviendo Un poquito Bastante Es mí Tenía que darle Antes Adiós Spike colocada Queda un enemigo Cumple con tu deber Madre mía Qué locura Recargando Recargando En real No fake Pregúntale A Katy Si quieres Estoy muy concentrada Aquí se me olvidó De hablar Hola Estoy un poquito Cansada Creo que es eso Ya está perfecto Skype se mete al tubo No 40 40 No 40 Menos 40 No sirve de nada Pero menos 40 Estoy en el azul En el azul No puedo Está complicado Esos tipos se la viven ¿No? Son team Team dinamitas Muy agresivo Ventajas Si no toca buscarlos mucho Porque Están como 30 No quiero ser grosera Pero es Lanzo el bot bomba Cortina de humo Barrera creada Varios enemigos en A Vigilando zona Avante el pick Ahí hay una Le vi la cadera O estoy loca Bueno Bueno Solo queda un jugador Ay no Terrible 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 Vamos a arruinarles El día Me mandaron A la prison Adiós Lo siento Verás cuando Cuando te hacen Mucho daño Y eres muy desconfiada Soy de esas La desconfiada Torreta desplegada No Ya no No Aprecio que Me den piropos Y todo eso Pero No No sé Me pongo nerviosa Y todo Pero Hasta ahí Se acabó Se acabó La tontería Ya sé Lo que es Ya sé Lo que es El dolor Así que Me la vivo Un poquito Con eso Revisado No hay nadie Ahí tienen Vandal No hay nadie Pero tengo manos Y tú no O sea es de Challenger Está por mid Cuidado No tenemos No tenemos De Spike Chicos No no ¿Quién es el siguiente? No sé Si juntos O separados Debe estar Viendo V también Quedan 30 segundos Sí Pero sería bueno Que se quedara En En El brother Sí Ah Ah Sí Esa Enemigo A la vista Ena ¿Cómo es Que lo nuestro Es fantasía? Un poquito Una ilusión Solo queda Un jugador Con mi La flor Dios Me desespero Ay El tipo Ale sabe Se fue Ay Qué asco No llego ¿Verdad? No Ya no llego Sí No debí seguirlo Tal vez Debí defusar De hecho Yo no sé Ni dónde está Increíble Ah Estaba allá Campeándome Terrible Creo que me quería Acuchillar No me di ni cuenta Respetar Los mayores Respetar Los mayores Es wrong No es por cotorrea Aguanta ¿Qué no es Yo sí Tengo novio Espera Ella no tiene Así que No pasa Ah Se la digo ¿Qué pasó? No, no, no Pesuna Uy 8 Odons Si se puede No quedan cargas Si se puede No compré muro Ay Qué pesa No compré Ni escudo Me compré La flash Los tengo Granada Desplegada Solo queda un jugador Variable eliminada Espera Un enemigo Ya no tengo Pero siempre termino Regalando cosas Es decir No Vale Te pido Una chance Punto decisivo Si se puede Comenzar Si Vamos a perder ¿Tengo para comprar? No Hay pobre Llejos Llego en la cama No No Unidos Con cuidado Ahí Dale Un susto Muro Levantado Dios Mío Dios Mío Dios Es como su flash Y no están aquí, eh Estoy peleando solita No hay problema Dios, no te arregales así Disparenme, yo ya estoy muerta Te arregalo Tranquila, ellos Ustedes tranquilos Estoy tranquila Qué nerviosa Tranquila, yo nervioso Están en dirección, a ver Pues tú puedes, Pololo Bueno, Pololo, pues Bien, Pololo Pololo, ya Bueno, bueno La mayoría de Sí les vi que vienen bien coquetos Me supuse, la verdad Nada, pues está bien Tiene una comunidad bonita Eso está súper Aquí somos amiguitos todos A ver Estoy muy nerviosa por respirar Ya que me vean ya Siempre me como la flash ¿Otra vez? ¿Qué es? Papir Poli Poli No, no, no No me molesta Como les digo No sé No, no, no Te reír Al menos me metiste No, no, no Patada No Se encontró un sniper ¿Será que te revivo? ¿Crees que te revivo? No No Agarra sniper Modo tonto Ok Ok El fénix El fénix está en medio Defusing ¿Qué es el tapón? Fuego de cobertura Fuego de cobertura A ver si lo mato Solo queda un jugador Manteneos al alcance Un segundo más Un segundo más Lo mato ¿Y ahora es donde vives hermosa? Pues las dos de la mañana Por eso es mi última Y me la saco pelota Solo con poder mirarte No puedes reírme No estoy muy triste No sé si ríes ¿De México? No, estoy de Ecuador Uno menos Pide el atamocito Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A ¿Qué inventas? Normalmente no vienen acá, ¿no? Enemigo a la vista en A Queda un enemigo Solo queda un jugador ¿Qué pasó? ¿Por qué se muere? Así le disparo Me puse muy nerviosa ¡Ay, Dios mío! ¡Está jugando con mi cerebro! Dios mío Donde a mí ya son Pues tres de la mañana Y son las tres De la mañana No Eh, sé de cuál Son las dos No estoy cansada ¿Vosotros? No, estaba leyendo el chat Ay Qué conflicto Creo que empatamos, ¿no? Así gana, así gana Y sí ¿Qué? Con cuidado ¿Pres a Em? ¿No tiene un sueño? No, es corte Esco, Emma Espérense un ratito Y ahora sí Ahorita estoy más civilizado Parecía a Em Enemigo a la vista en A ¿Quién es el siguiente? A la campada de Un hombre Comienza la cuenta atrás Sentinela en posición Avanzar con Sniper Mi profesión ¡Ay, Dios mío! Se subió arriba Qué bueno Si me dirá Pero es que no lo he ¿Verdad? ¿Ahora? Al gobierno País estimulante aquí Queda un médico Pero muy poco Muy poco juego Ya lo quedamos con Las caras de payas Uy Dios mío Muerte súbita Muerte Muerte súbita Ahorita ganamos O ganamos, ¿no? Y aprende el money Cuidado La salé Oye, esta es la última No Van a ir Voy a comprar Sniper Muro levantado Venga, venga Dice lo que pude Si pueden, muchachos Confío Auxil confío Auxil confío Bueno, chicos Páren Vamos, vamos No interrumpas Cuando trabajo Nice ¿Ya ganamos? Creo que sí 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 No, no Muy buena, muchachos Muy buena Muy buena, muy buena Súper Le hicieron Súper Bueno Eh Yo retiraré Sí Yo también Me voy a descansar A la camita A la camita A la camita Bye bye Bueno, yo también me voy a descansar Gracias por acompañarme a todos Los amo Los quiero mucho Gracias por los que están Y los que no están Y hoy celebramos a la filia Uy, sigo guapa Yo me piro peo No necesito Perdón, mi webcam de 5 centavos Otra vez Y pues me voy Descansen Los quiero mucho Esa Richard Despide De cómo se debe Tú dale Echale ganas Si no, no comes hoy Descansen Bye Gracias por los nuevos subs Hoy fue un día genial Yuri ahí dándolo todo con los subs Se lo aprecio bastante Ferlian, gracias igual Y Jesús Igual se te aprecio bastante Bye Pensé que sería hasta el amanecer No Tengo que dormir Tengo que hacer cosas de la mañana Es demasiado triste Descansen Gracias por todo Los amo Bye bye